Muy bien y seguimos en el estadio Melgar, el barrio del cuarto centenario del centro de nuestra ciudad donde se enfrentó internacional con el White Star. Alinearon de la siguiente manera, el White Star salió con Pablo Quispe en el arco, Jordan Paisa, Edu Moscoso, Richard Gallegos, Sergio Calle, Gerald Peraltilla, con la meseta número 8, Ángelo Rodríguez, este jugador ya muy conocido en la Copa Perú, con la meseta número 16, Kenny Toledo, con la 18, Luis Delgado, Emiliano Camargo y Carlos Yucra, el actor de dos goles en la fecha pasada. Experimentado, perdón. En esta oportunidad empataron a cero y vamos a ver cómo es que alineó el club internacional. Diego Calderón en el arco, decía Lestor Serrantes, con la meseta número 15, Renato Mato, Alejandro Fernández, Mauricio Bedregal, Milan Loaiza, Paulo Aparicio, Víctor Salinas, Álvaro Bayón, Sebastián Linares y Marco García. El director técnico, Edwar Abarca, por parte del club internacional, director técnico del White Star, Víctor Gutiérrez. Un partido realmente de ida y vuelta, ambos equipos se dieron al ataque, pero lo supo controlar mucho la defensa. Un partido un poco cerrado en la parte de atrás. Miramos ya las oportunidades con la camiseta número 13, Marco García intentaba también de esta manera, y acá Yucra, que se la pierde. Carlos, yo creo que de esta forma el experimentado, jugador del White Star, que no puede definir. Ahora, fue un partido donde se intentó más con los errores de la defensa, pero la verdad, entretenido no lo fue tanto. Estuve en ese partido, la verdad, no fue un partidazo de aquellos, de cero a cero lo demostraba. Hubo chances, sí, pero quizás mereció un poquito más de emoción este encuentro entre el White y el Internacional Internacional. Unas arremetidas por parte de Kenny Toledo, por parte del White Star, por parte del Internacional, también ahí mirábamos cómo definía este jugador Nilan Loaiza. Pablo Quispe atajaba bien. De esta forma el marcador no se iba a mover justamente en el tercer encuentro de la Liga Distrital del Cercado. No se hicieron daño tanto White Star como el club internacional.